Un buen balance arrojó la Cámara de Comercio Móvil efectuada en el Barrio La Independencia. La entidad mercantil va a desarrollar el último jueves de cada mes una actividad similar en diferentes comunas de la ciudad. Con éxito la Cámara de Comercio de Buenaventura estuvo en el Barrio La Independencia, en un espacio que fue utilizado por muchos propietarios de locales comerciales para legalizar sus negocios. La Cámara de Comercio en estas jornadas desplaza un personal humano y técnico que asesora en todos los aspectos mercantiles a los interesados. Me sentí muy bien, ya que es más fácil para nosotros renovar nuestra Cámara de Comercio porque a los comerciantes nos queda muy difícil acercarnos al centro. La doctora Sonia Alzate, directora jurídica de la Cámara de Comercio de Buenaventura, fue la encargada de la coordinación de esta actividad y nos hizo un balance de la jornada. Hemos adelantado trámites de matrícula mercantil a las personas que no habían matriculado. También las renovaciones, las personas que no habían renovado hasta el 31 de marzo, lo han hecho a través de la Cámara Móvil. Hemos estado asesorando y apoyando y facilitándole a todos los habitantes y comerciantes de aquí, del Barrio La Independencia, sus trámites en la Cámara de Comercio. El último jueves de cada mes, la Cámara de Comercio Móvil llevará todos sus servicios a diferentes barrios de la ciudad. Oportunamente se estará informando las comunas escogidas para que los comerciantes se registren o renueven su matrícula porque sus negocios son importantes. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad de informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!